¿Dónde nos vamos a ver? Dímela ahora y me llamas Tengo la excusa pa' verte Hoy quiero tenerte Ya no aguanto las ganas ¿Dónde nos vamos a ver? Dímela ahora y me llamas Tengo la excusa pa' verte Hoy quiero tenerte Ya no aguanto las ganas Y tú no me amas Yo no te amo No somos nada Solo disfrutamos, bebé Si tú me quieres ver Yo te quiero ver ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a comer Nos vamos a comer ¿Dónde nos vamos a ver? Dímela ahora y me llamas Tengo la excusa pa' verte Hoy quiero tenerte Ya no aguanto las ganas ¡Eso! ¡Eso! ¡Dónde está la niña bonita! ¡Así en el hallo! ¡Adiós! 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 Lo que siento por ti ¡Adiós! 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 Hace rato que no nos decimos nada bonito Cosa tan simple como decir que te necesito Si te descuide Si en algo falle Te pido perdón Quiero hacerlo bien Cariño mío ¡Vamos! Tú siempre has sido La que me mueve el piso Mujer hermosa Yo quiero estar contigo Resolvamos mientras hacemos el amor El amor Cariño mío No olvidemos lo que nos prometimos Mujer hermosa Yo quiero estar contigo Resolvamos mientras hacemos el amor El amor Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Baby Baby, 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 baby Cariño mío No olvidemos lo que nos prometimos Mujer hermosa Yo quiero estar contigo Resolvamos mientras hacemos el amor El amor Oye, de nuevo a la unión que me gusta el pueblo La locura Regálame un beso De tu boca exquisita Regálame un beso Mi boca lo necesita Regálame un beso De tu boquita Chica, 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 no me digas que no Mami, me regálame un mua 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 Mua, 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 mua Yo quiero un beso Que se convierte en historia Que no se me borre de la memoria Beso con ternura y pasión La muestra de una gran atracción Un momento mágico Que me ponga frenético Reacción que traen los nervios Cada segundo aprende yo Quiero revelar el misterio Que tienen que irse en labios magnéticos Es como una adicción que siento yo Y tú me puedes dar el remedio No te fallo Que la gente te guiré Te mandamos a caballo Que la gente me dará un temayo Pero que te diga Llevarlo al ensayo No te que me diga Que es lo que tú quieres Quieres que me vaya O quieres que me quede Lo que estás logrando Es que me desentere Tú sabes que yo sé lo que quieres Baila, baila Báilalo Jesús Baila, baila Cinturita 10 Perfecta de la cabeza a los pies Cómo se mueve Menea bien La cosa más sexy que he podido ver Ella es la dueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar Y le gusta cuando le pido más Más, más, dame más Quiero más Múquio, pared Pégate más Más, más, dame más Quiero más Múquio, pared Pégate más Oh, 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 o, oh La conocí En el medio de la pizza Vino donde mí Cómo se mueve, siento morir, la cosa más sexy que podría existir Él es la doña del lugar, ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar, y me gusta cuando le pide más Más, más, dame más, quiero más, muño paré Pégate más, 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 dame más, quiero más, muño paré Pégate más Puedo perderlo todo y que me falle el corazón Pero que nunca falte tu cariño Contigo todo es bueno, que el momento sea el peor Baby, que nunca falte tu cariño Baby, dame un poco De tus dulces labios, que el tiempo se hace corto Amor, no te vayas, quédate contigo Dame de tu luz, baby, dame tu cariño Quédate contigo Amor, no te vayas, quédate contigo Dame de tu luz, baby, dame tu cariño Amor, no te vayas, quédate contigo Dame de tu luz, baby, dame tu cariño Amor, no te vayas, no te vayas, quédate contigo Dame de tu luz, baby, dame tu cariño Oh-oh, oh-oh, oh-oh Oh-oh, oh-oh Oh-oh, oh-oh Oh-oh, oh-oh Dejase una sola pista Tus labios en mi camisa Ind Victor va a la policía Mi amor y otras fantasías Fracasa la detective Con la prueba que te inc Comme Igual firmo y renuncia Al dorso de tu cintura, te dice que a la locura A veces se encuentra en cura Ay, amor, se acabó Prefiero verte desde mi retrovisión Me falló la ecuación Amar a dos le rompe a tres El corazón Voy a arrancar el problema por la raíz No quiero perder la mujer que tengo por un desliz A una persona herida siempre le queda la cicatriz Lo dice Chino y Nacho y San Luis Tu crimen no es lo que pinta Tu crimen es tu sonrisa Que brilla con tanta vida Que opaca la luz de mía Mi crimen no fue quererte Mi crimen fue conocerte Lo otro en la tintura Me viene con tu hermosura Qué triste que la locura A veces se encuentra en cura Ay, amor, se acabó Prefiero verte desde mi retrovisión Me falló la ecuación Amar a dos le rompe a tres Ay, amor, se acabó Celebremos el recuerdo que quedó Aprendí la lección Amar a dos le rompe a tres El corazón Róbame Despacio, acápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate Quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y darte de todo, todo Con tu figura que me atrapa Trampa Con esas curvas que me matan Matan Una mirada que me ataca Ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, trampa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, guillén, guillén Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, guillén, guillén Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese fuego atrapame Te cojo una victoria y Messi lo modela Otro gol de Messi, tú eres mentonela Dime contigo porque chaco tu gemela Pero que en una baby que sea de Venezuela Si por ti yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que coge, que acumula fama Si quieres Francia, después terminamos en putacana Ven y báilame La noche soy tuyo, dale bésame Con fuerte la gana y tócame Y jugué tu juego y lo gané Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con las miradas que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con las miradas que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Ok, hemos llegado a la última canción Y sabemos que esta canción a ustedes les encanta Me delatan la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te das que da ningún dolor que jamás conocí No mueren en el viento Sin brúcula, sin dirección, pisa, vise, viento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Al andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Al andas en mi cabeza, nena, todas horas No espero de pensarte Porque me la paso, imaginando que Comigo me casé Y por siempre te amé Al andas en mi cabeza, nena, todas horas Al andas en mi cabeza, nena, todas horas Al andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mirada Porque me la paso imaginando que Imaginando que Si yo me casé Y por siempre te amé Imagínate que no conoce Lo que desconoce Yo me convierto el lobo después de las doce Si no tuviera mi loba pa' que la despoce Me busco la manada hasta que me destroce Pa' que en la calle hay muchas hombres Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer Aprovechándote cuando tú eres la que me encanta Nunca yo me atrevería a dejarte sola Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La cantidad no me controla A dudas de yo lo sé Pero me quería a la vez Hasta hace mi cabeza Están todas horas Cuando me da cuenta Tú me descontrolas Porque me la paso imaginando que Contigo me cansé Y por siempre te amé ¡Cántalo! 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 Si tú te vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo 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 ¡Gracias! ¡Gracias, mi gente! ¡Lo quiero mucho, Valencia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!